¿Qué es el modelo de la Constitución? Se basa principalmente en sus orígenes, en 10 puntos claves del comunismo que los escribió Engels y Marx en alguna oportunidad para otros tiempos, para otro espacio, para otra historia y que plantea básicamente temas tan importantes. Por ejemplo, plantea no un Estado que regule la economía entre un país, sino un Estado que intervenga a competir en el mercado. Es decir, imagínense ustedes si el Estado tuviera una empresa que proporcionara servicios de alimentación, por ejemplo, y como es el Estado, puede decir, no, yo no voy a pagar impuestos y por lo tanto, un producto que cuesta 10 soles en el mercado normal, ellos no pueden vender, el Estado lo podría vender a 5, a 4, a 3. Lo puede hacer el Estado porque está jugando con nuestro dinero, está jugando con los ingresos que obtiene gracias a que todos los que pagamos impuestos, de forma directa o de forma indirecta, pero el privado no puede sostener, no tiene ese respaldo. Pero en consecuencia, ningún Estado, perdón, ninguna empresa privada podría entrar a competir en ese mercado porque es imposible competir con el Estado. Sin embargo, lo que plantea este modelo, que más allá de la carta que les decía, se moderniza y le pone el trasfondo del socialismo del siglo XXI, que sigue siendo la misma mermelada, sino envuelta en diferente paquete, y lo constará en el foro de Sao Paulo, un foro que alberga a todos estos nuevos neosocialistas que hay en la región, ¿no? Entonces decía, ellos buscan un modelo, no que el Estado regule las reglas de juego, sino un Estado que intervenga directamente al mercado. A la vez establece de esta manera que el Estado puede tener empresas públicas, esas mismas empresas que se recordarán en la época del gobierno militar existían, que llegaron a ser más de 200 empresas, que nos costaron a todo el país y a todos los tenemos más de 7 mil millones de dólares, y que sirvieron básicamente de agencia de empleo de todos los partidos que estuvieron, o todos los presidentes, o ministros, o lo que fuera, que estuvieron en aquellos tiempos en el cargo, y llevaron a la quiebra a todas las empresas. En consecuencia, ese mismo modelo que fracasó en el país, que ha fracasado en todo el mundo, lo quisieran implantar a través de este modelo del foro de Sao Paulo, o de este modelo socialista. A la vez plantean también que no haya, con este tipo que no existe propiedad privada, que es un principio básico del manifiesto comunista, ¿no? Porque según el esquema comunista y el esquema socialista, la propiedad tiene que ser común, porque su principal tema de lucha, de batalla, es buscar la igualdad. Entonces, si todos tienen lo mismo, para ellos es el escenario ideal. Pero, si alguien comienza a prosperar, tienes que quitarle al que más tiene, pagarle al que menos tiene, de tal manera que no puede existir propiedad privada, nadie puede tener propiedad, todos sean bienes comunes. Y posteriormente, en una segunda etapa, todos sean bienes del Estado, y el Estado es el que entrega a quien le gana las propiedades. ¿No? Con eso, pues, achatas las posibilidades de cualquier persona de que quieras cumplir. Porque, ¿por qué vas a desforzarte más? Si sabes que si tienes dos casas de edad, te van a quitar uno. ¿Por qué vas a desforzarte por darle más cosas a tus hijos, si sencillamente sabes que el Estado te va a quitar? Entonces, truncas las posibilidades de desarrollo como ser humano, de desarrollo económico, como lo dice. A la vez establece que el Estado debe fijar este modelo chavista, el Estado debe fijar los precios, el mercado no tiene que fijar precios. El Estado dice que los productos están a 5 soles y cree que todos van a vender 5 soles aunque estén a pérdidas. Sencillamente, la empresa privada se retira, porque no va a trabajar a pérdidas en la empresa privada. Y si se retira toda la empresa privada, que son los que más emplean, sencillamente miles de personas se quedan sin empleo. Y por lo tanto, la pobreza se incrementa. Es encascada, el efecto es encascada. Entonces, este tema, les decía, de Estado intervencionista que haga empresas públicas, termina siendo una pérdida total para el Estado y termina siendo agencias de empleo. El tema de los precios oficiales termina eliminando, matando cualquier posibilidad de cualquier inversionista privado que entre al mercado y pueda haber mayor oferta y, por tanto, mejores precios. Y el tema de los precios oficiales también va en lo mismo, ¿no? Y el tema de las empresas privadas siempre surge con ideas de que hay industrias estratégicas. No hay industria estratégica, vamos. Eso no es real, ¿no? El otro tema es las expropiaciones, que se acaba de dar en estos días en Argentina, bajo el esquema del Foro de San Pablo. Es decir, lo que les decía un rato, nadie puede tener más de lo que puede gastar, de lo que puede tener. Entonces, si tú te esforzaste, trabajaste, compraste tu departamento, trabajaste un poco más, te esforzaste y te compras un departamento más, ya no hay algo. Ese departamento te lo expropia el Estado porque no puedes tener más. ¿Por qué tienes dos? Hay que darle al que menos tiene. Pues tu esfuerzo es en vano. Y las expropiaciones comienzan ya, ha enviado el presidente de Argentina el proyecto al Congreso para que le aprueban para comenzar con el tema de expropiaciones. Bajo el esquema del Foro de San Pablo, que le quiere implantar acá estos movimientos de izquierda, que están inquisados ya desde hace un buen tiempo y que tratan de escabullirse. El otro tema es el control de la misma comunicación. No hay libertad de opinión, no hay libertad de expresión. Porque el Estado es el que tiene la última palabra, es un esquema socialista. Nadie puede oponerse, no existe oposición. Por tanto, medio de comunicación que trate de tener una voz crítica, sencillamente es expropiado también. Entonces, desaparece bajo este esquema la posibilidad de crítica al gobierno, al dictador, si fuera en este caso un dictador de turno. No hay libertad de prensa, no existen libertades personales, porque si tú criticas también, aunque no estés en medio de comunicación, te pueden detener en cualquier momento. Es como vivir en un país en estado de emergencia permanente en el que no hay ninguna garantía. Pueden entrar a tu casa cuando quieren, pueden meterte preso cuando quieren, sin ninguna justificación. Sencillamente ese es el esquema socialista. Tampoco hay fiscalización, porque como no le gusta al gobernante socialista tener voces críticas, tampoco le gusta ser fiscalizado. Entonces lo que hace es pulverizar los congresos, que son los que encargan de fiscalizar. Existe un proceso que comenzó en el país ya con la disolución del Congreso de Vizcarra, que está bajo la comparsa de un montón de movimientos socialistas. Disolvió el Congreso para no tener oposición. Ya ha gobernado el Congreso, se pasó varios meses sin ninguna oposición. La verdad es, hoy en día tampoco es que tenga una oposición, que digamos. Ese Congreso creo que es muchísimo peor del que hemos tenido, con rosas decepciones por cierto, en las últimas décadas, o en todo el periodo democrático. Creo que este es el peor Congreso que hemos tenido, y ahí estamos a la cabeza de Acción Popular, como Perú, Alianza para el Progreso. Todos esos partidos que andan pegados al gobierno están ahí. Olvídense de tener mi vivienda, que el Estado le va a caer. No, no va a haber. Esa posibilidad no existe en un modelo de foros a paul. No hay crédito. No hay un sistema bancario. El Estado es el que administra todos los recursos, se dice. Y aquel que se sale del esquema sencillamente se le expropia. Entonces no hay posibilidad de crédito. Olvídense de tarjetitas de crédito. No existe esa posibilidad. Ese es el modelo, básicamente, que quieren implantar en el país, o que quieren implantar en el país, estos movimientos que soterradamente buscan menoscabar y golpear a la Constitución del 93, y básicamente su modelo económico, su modelo político, porque pretenden cambiar las reglas. Las reglas políticas, como les decía, estableciendo las posibilidades de estropiación sin ninguna causa, de eliminación de la propiedad privada, bajo el esquema de intervencionismo y crear un fin número de empresas públicas para que sean de agencias de empleo y sus burocrutas favoritos. En fin, eso es lo que realmente buscan, ¿no? Y como en este esquema es fácil que entra en la corrupción, pues se lleva todo esto a unos resultados que yo le llamo los resultados sin, ¿no? Sin no es inteligencia, sino que termina con unos resultados sin propiedad privada, sin empleo, sin posibilidad de mejorar económica, sin precios baratos, sin fiscalización, sin libertad de expresión, sin empleo, sin inversiones, sin posibilidad, pues, de disminuir de ninguna manera la pobreza en un esquema como este, o bien, como les decía, sin crédito tampoco, no hay posibilidad de crédito ni vivienda ni nada de esto, ¿no? Este es un esquema que no debemos aceptar nosotros hasta acá. La sociedad peruana tiene que madurar un poco y darse cuenta, no dejar de llevar de las narices por prensa mediática que está, que ha entregado su línea de plural prácticamente a cambio, pues, de jugosas rentas vía publicidad estatal, ¿no? O aquellas encuestadoras que en escenarios totalmente utópicos establece, pues, un porcentaje de aprobación de este gobierno de 80%. Vamos a otra pauta comercial y les comento algo más de cómo la gente se está dejando llevar a veces por estos esquemas que es fácilmente apreciable cuando se los cuente y les voy a poner quizá un video para que ustedes vean cómo se maneja que es un tema bastante ciudadano, muchísimas. Vamos a la pauta. El feminismo, por ejemplo. Ah, claro, pero si quieres ser mujer que se merezca respeto tienes que ser una lesbiana resentida que deteste a los hombres, que no se rasure y encima marxista. Porque si sos Gloria Álvarez que te insulten de puta para arriba. No hay una asociación en todo este continente feminista que jamás haya salido a pelear por mis derechos. Ni la estoy buscando tampoco, me vale madres. Pero lo que voy es se supone que van por los intereses de la mujer. Sí, siempre que seas una mujer marxista. No hay una asociación